Pues llegamos a esta isla y vamos a cruzar este puente este para llevar la palabra y ayuda y lo que se pueda porque el río ahorita, esta es una rama del río, está baja, pero sube el agua hasta allá donde están las lanchas aquellas grandes. Entonces a veces cuando sube pues no hay comida, no hay nada, no hay nada, entonces hay que pues ayudar, gloria a Dios. Amén.